Más que una reseña como tal, esta es mi reacción inicial de Deadpool 2. Dividiré el video en dos partes, primero sin spoilers para los que no la hayan visto, y luego entraré de lleno en spoilers para los que sí la vieron. Entonces, aquí va. Quiero empezar diciendo que mis expectativas para esta película eran algo bajas. La primera película me gustó mucho, al igual que los trailers que vi de Deadpool 2, pero luego me puse a ver reseñas tempranas de la película, sobre todo de críticos de Estados Unidos que tuvieron el privilegio de ver la película antes que todos los demás, y casi todos dijeron que estaba bien, pero que no era tan buena como en la primera. Me acuerdo que uno dijo que la primera fue un parteaguas para las películas de superhéroes, y que Deadpool 2 solo se sintió como una película más. Entonces entré al cine sin esperar mucho de esta película, y al salir en realidad no sé qué película vieron. Lo que hace genial a Deadpool es esa combinación de comedia y acción, y cómo es que en todo ese caos absurdo logran meter escenas verdaderamente emocionales, y es algo que hacen bastante bien en esta película. David Leach, el director de las películas de John Wick, dirigió esta película, y en mi opinión sus escenas de acción son mejores que la primera. El humor es muy bueno, y por alguna razón, si la ven subtitulada, cambian los chistes en los subtítulos. Creo que intentan regionalizar el humor o algo, pero en realidad los chistes originales son mucho mejores. Me imagino que pasará lo mismo con la versión doblada, pero creo que en el doblaje se entiende un poco más que cambian los chistes. Y en general el humor lo pongo a la par de la primera. Aunque hay una escena muy absurda, que no daré detalles de ella para no spoileárselas, que me hizo reír de una forma en la que nunca me había reído en una sala de cine. Solo por esa escena valió la pena la ida al cine. Algo que me gustó en relación a la primera película es que expanden más el universo de Deadpool. La primera se siente más contenida, con menos personajes, y esta se siente un poco más libre y permite más posibilidades hacia el futuro. Entonces, en general, respecto a la primera, la acción me parece un poco mejor, el humor es más o menos igual, y en general me gustó más que la primera. Algo que no me esperaba por estas críticas que había leído y visto. Aunque obviamente respeto por completo a aquellos que piensan que la primera fue mejor. Vaya, ambas son muy buenas. Y para cerrar esta parte sin spoilers de mi reacción, la calificación que le doy es de un 4.7 de 5, pero ahora voy a la parte con spoilers. Por lo cual, si no han visto la película, vayan a verla, es muy buena, y luego pueden ver esta segunda parte. Entonces, los spoilers comienzan en 3, 2, 1. Y quiero empezar hablando de Cable interpretado por Josh Brolin. Cuando anunciaron por primera ocasión que él interpretaría Cable, a muchos no les pareció porque decían que se veía más pequeño que en el cómic, y en general no tenían la apariencia de Cable. Pero creo que Josh Brolin hizo un muy buen trabajo con el personaje, lo hizo suyo. Y algo que me da risa es cuando Deadpool menciona esto. Por alguna razón lo describe y dice que es más chaparro que en el cómic. Y lo mismo pasa con Sassy Beats, quien interpreta a Domino. Vaya, su apariencia también es bastante diferente a la del cómic, pero me parece que la hizo bastante bien. Y bueno, Ryan Reynolds, al igual que en la primera película, se nota que nació para interpretar a Deadpool. Al igual que Hugh Jackman como Wolverine, no me imagino a otro actor que pudiera interpretar a Deadpool. Ahora, Julian Dennison, quien le hace de Firefist, estuvo bien, pero a secas. Ahora, respecto a los integrantes del X-Force menos duradero de toda la historia, la verdad me encantó que los mataran. Creo que fue mi momento favorito de la película. Era algo que no me esperaba para nada. Me imaginaba que habría secuelas con este mismo grupo de X-Force, pero ahora lo dudo bastante. Al final, Deadpool salva a Peter cuando viaja en el tiempo, pero yo creo que solo lo salva a él, no creo que salve a los otros integrantes de X-Force. Aunque sé que seguramente hay fans de estos personajes de los cómics y están un poco decepcionados por esto. Aunque bueno, no creo que haya muchos fans de Sidekies por ahí. Mueren el mismo cómic en el que es introducido. Pero creo que sí es posible que volvamos a ver a Peter, sobre todo ahora que TJ Miller ya no saldrá en estas películas. Del último personaje del cual quiero comentar es de Juggernaut, y creo que por fin le hacen justicia al personaje. La versión de Juggernaut que vimos en X- The Last Stand fue bastante malo. Sí, Vinnie Jones es muy fuerte y lo que quieran, pero la única forma de mostrar a Juggernaut en una película live action como esta, es por medio del CGI. Aunque entiendo que obviamente en el 2006 no existía la tecnología para mostrarlo como lo vimos ahora. Y un paréntesis a todo esto, si no lo sabían, el actor que hace la voz de Juggernaut en la película es Ryan Reynolds. Y también hizo captura de movimiento, al igual que Josh Brolin hizo en la película de Avengers. Y dicho esto, creo que los efectos en general estuvieron bastante bien en la película. Solo hay una secuencia con domino cuando explota una gasolinera, en donde siento que los efectos no se vieron tan bien y quizá hubiera estado bien renderearlos más o algo, pero creo que fue algo mínimo. La música que incluyen en la película me pareció muy buena y muy apropiada para los momentos en que la ponen. Esa versión acústica de Take On Me de Aja, que apenas la grabaron el año pasado para un MTV Unplugged. Creo que fue una lección muy apropiada para esa escena que tienen Wade y Vanessa. Ahora, el tema principal en la película, interpretado por Celine Dion, también me pareció una muy buena idea porque es muy absurdo. Una canción que fuera de contexto podría parecer muy seria, melancólica, como para una película estilo Titanic, pero puesta en el contexto de Deadpool la hace bastante absurda. Algo que me gustó bastante del humor son todas las referencias que hacen. Y a mi parecer, la mejor de todas es cuando parodia la escena de Sean Stone en Bajos Instintos. Esa es una escena que he visto parodiada en muchas películas y series de televisión, pero esta es la mejor de todas y por mucho. No lo puedo negar, me gustó mucho esta película. Pero si hubiera podido agregarle algo, tendría que ver con Cable. Para los que no lo sepan, Cable está infectado por un virus llamado el virus tecnoorgánico. Es el mismo virus que ha infectado el cuerpo de Apocalypse. Y de hecho, Apocalypse es quien infecta a Cable, y luego Cable viaja al pasado y es quien infecta a Apocalypse. Es su típica paradoja que acompaña las historias de viaje en el tiempo. Pero esta cuestión del virus tecnoorgánico nunca lo explican en la película. Hay una parte donde Cable pone atención a su parte infectada, pero creo que no dan a entender si es que se estaba esparciendo todavía por su cuerpo, o no sé si siquiera intentaban dar a entender algo. Y es que como Cable es hijo de una clon de Jean Grey, adquiere sus habilidades mutantes. Y gracias a su habilidad telequinética, logra que el virus se detenga y ya no se esparza más. Que bueno, también es posible que hayan cambiado esto en la película, o simplemente lo explicarán después en otra película. Y ahora voy con la explicación del final de la película. Negasonic Teenage Warhead prepara el aparato con el que Cable viajaba en el tiempo, y luego suena la canción de Cher, If I Could Turn Back Time, que se traduce a algo como si pudiera volver en el tiempo. Y sí, tal cual, Deadpool viaja el pasado a cambiar ciertos eventos. Primero salva a Vanessa, luego va el momento cuando mueren todos los integrantes de X-Force, y en realidad solo vemos que salva a Peter, el que no tiene superpoderes. La impresión que me dio es que dejó que todos los demás murieran de la forma que los vimos morir. Luego vemos esa escena de la película de Wolverine del 2009, y por si no la vieron es un pequeño spoiler, Deadpool es el villano de esa película. El problema es que cambiaron mucho a Deadpool para esa batalla final, y en general fue algo que no gustó, entonces simplemente mató a esa versión de su personaje. Y por último vemos a Ryan Reynolds, el actor, con el guión de la película de Linterna Verde en sus manos, y Deadpool simplemente lo mata, pues si recordarán, esa película tampoco fue bien recibida. Y si se quedaron hasta el final de los créditos de la película, escucharon un coro, y es el tema musical de Juggernaut, que al igual que todo en esa película, es bastante absurdo. Espero que con eso haya quedado claro el final, por si existían dudas al respecto, pero si tienen más dudas, déjenlos en los comentarios y posiblemente les conteste. Y obviamente también quisiera saber qué les pareció la película, y qué película les gustó más, la primera o esta. O también, aunque lo dudo, pero habrá gente que piense esto, prefirieron la versión de Deadpool que vimos en X-Men Origins Wolverine, que la verdad espero que no. Entonces dejen sus dudas y comentarios abajo. Antes de despedirme, saludaré a 9 personas, que fueron las primeras 3 personas en comentar mis últimos 3 videos. Primero tenemos a mi tocayo Larry Calderón, a Ricardo Luis Díaz y a Oscar Castro. Después a Tobias Ollarzún, a Laus Deo y a Jorge André Jiménez García. Y por último, saludo a Desenchanted Boy, a DeBruno44 y a Celeste Encanta. No los saludé hasta ahora porque quería evitar spoilers de la película. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Los enlaces están en la descripción. Y como siempre, yo soy su amigo LarryTheSquirrel, y si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, fans de Deadpool. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces chao.